El entendimiento general de lo que es el registro electroencefalográfico y cómo hacemos monitoreo de electroencefalografía en un paciente con estatus epiléptico o con sospecha de estatus epiléptico. Lo primero, ¿por qué se pide un estudio de electroencefalografía o de video eje continuo en un paciente cuando creemos que está en estatus epiléptico? Uno, para confirmar diagnóstico, es una de las razones en pacientes que no recuperan el estado de conciencia después de una crisis y también muchas veces para hacer seguimiento en el tiempo de cómo va el paciente, luego el estatus epiléptico o cuando sospechamos que el paciente puede estar dentro de lo que es un estatus epiléptico no convulsivo en donde no hay una recuperación completa del estado de conciencia. ¿Qué miramos en el registro básicamente? Lo que vamos a ver en el registro es mirar la actividad de fondo y mirar si hay anormalidades en el trazado electroencefalográfico. También en algunas ocasiones en pacientes con estatus estamos haciendo un seguimiento de la sedación, hacemos un seguimiento de los periodos de supresión y miramos cuando retiramos la medicación qué está pasando con la actividad eléctrica cerebral del paciente. Otra razón también de hacer estudios son pacientes que tienen fluctuación o no recuperación del estado de conciencia al estado de base del paciente en que son pacientes que estamos sospechando de este paciente puede estar en un estatus no convulsivo y eso explica por qué el paciente fluctúa en conciencia, por qué el paciente no se recupera completamente y bien. Otra razón también es que algunas crisis epilépticas pueden no tener manifestación clínica y esto lo ve uno especialmente en niños, lo ves en pacientes que están muy comprometidos en cuanto a su estado general en donde simplemente a veces incluso lo llaman a uno para valorar un paciente y si este paciente no ha recuperado el estado de conciencia, no ha vuelto a su estado basal y si este paciente pudiera estar en un estatus epiléptico sin una manifestación clara. ¿Qué se puede ver a veces? A veces ligeramente se observa que el paciente puede tener una desviación de la mirada que uno no está seguro, pero si la mirada está siempre desviada hacia un lado puede ser una posibilidad. A veces hay una sacudida breve o una contracción muscular o lo que llaman un twitching que es difícil de valorar, es difícil de ver si fue que el paciente se movió o es parte de una crisis o simplemente son pacientes que están en cuidados intensivos en donde en pocas ocasiones el paciente está al cuidado de una persona de enfermería o personal médico que va a estar con él todo el tiempo. La persona médica entra a valorar al paciente y pasa lo mismo con los grupos de enfermería. Lo otro también es la respuesta a la evaluación del tratamiento del paciente que estamos tratando de sacar de un estatus convulsivo y lo otro cuando queremos hacer un diagnóstico diferencial de unos eventos paroxísticos, algo que no estamos muy seguros de si son crisis epilépticas o pueden ser lo que llamaban anteriormente es eutocrisis, hoy en día conocidos como eventos paroxísticos no epilépticos. Esta es una gráfica bien bonita en donde la parte superior se muestra lo que es el monitoreo electroencefalográfico donde se le hace un registro al paciente con un aparente estatus epiléptico y lo que transcurre en el tiempo. Inicialmente vemos el estatus epiléptico convulsivo, después podemos ver que el paciente estabiliza el estatus epiléptico o puede entrar dentro de lo que es un estatus epiléptico refractario en donde a veces incluso uno no ve mucha actividad motora pero el estado de conciencia no mejora o el estado superrefractario. Y en la parte inferior vemos como también se utiliza el electroencefalograma continuo para valorar pacientes en cefalopatía, en coma y pacientes que tienen alteración del estado de conciencia. Entonces, si ven en la parte inferior hay unas razones de por qué pedimos el electrocontinuo, son pacientes con sedación farmacológica en donde queremos ver los periodos de supresión de actividad eléctrica cerebral a lo que se llama hoy en día el íctal, interíctal, continuo, en donde es difícil, a veces no es una actividad que tiene características ictales pero son muy cortas, ve un eléctrico que puede tener cierta normalidad y no estamos claros si eso no es un estatus epiléptico, pero cuando se le da tratamiento el paciente se recupera, eso es lo que se llama el continuum ictal, interíctal. Lo otro, mirar y estar seguro que son crisis epilépticas no convulsivas, ver actividad que tiene electrificación y por último, mirar la respuesta a los estímulos externos. Esta la quise dejar en inglés porque son las recomendaciones de la Asociación Americana de Neurociología Clínica de por qué hacemos electroencefalogramas prolongados. Uno es persistencia en la normalidad en el estado de conciencia luego de una crisis convulsiva o de otro epilépte, de otro tipo de crisis. Mirar un paciente que tiene alteración del estado de conciencia después de una injuria cerebral. Pacientes con alteración fluctuante del estado de conciencia que no tenemos una explicación de por qué el paciente fluctuó al estado de conciencia y no es un paciente con una injuria cerebral aguda. Mirar el ictal, interíctal que había comentado hace un momento. Mirar descargas que son periódicas o lateralizadas que se asocian con mucha frecuencia con crisis. Y lo otro, ver pacientes que tienen un riesgo alto potencial de tener crisis epilépticas que pueden estar enmascaradas. Uno, porque el paciente está con parálisis farmacológica como puede ocurrir en casos de pacientes que están con circulación extracorpórea, lo que se llama el ECMO, o pacientes en donde después de un paro cardíaco el paciente está con hipotermia. Y por último, valorar estados de paroxismos que no sabemos si son crisis, eventos paroxísticos que no sabemos si corresponden a crisis epilépticas o no. Este es un registro electroencefalográfico, un registro típico doble banana, donde las cinco primeras derivaciones son los temporales izquierdos, las cinco siguientes temporales derechos, cuatro parasagitales izquierdos, cuatro parasagitales derechos y la línea media, y en donde ustedes ven básicamente una actividad que tiene cierta periodicidad. Esto es lo que se llaman hoy en día LPDs, o descargas periódicas lateralizadas, que eran conocidas como PLETS. Lo que llamábamos PLETS hoy en día se llaman descargas periódicas lateralizadas. Este tipo de descargas usualmente son una actividad más de ondas agudas, que si se dan cuenta aparecen más o menos cada segundo. Y algunos le colocan, o le llamaban, esto es lo que llamaban anteriormente PLETS+, porque tiene una actividad rápida sobrepuesta. Hoy en día se conoce como descargas periódicas lateralizadas y se le coloca un signo de más para anotar que hay una actividad rápida sobrepuesta. La mayoría de las veces que uno tiene descargas periódicas lateralizadas, le preguntan a cuál es la causa más frecuente. La causa más frecuente es un evento agudo o subagudo. Sin embargo, uno puede estar en el fondo de un paciente con un tumor, con una encefalitis. Y tienen alta asociación con crisis epilépticas. Y lo mismo si tienen actividad rápida sobrepuesta, suben más. Hay gente que le da un valor de un 70% de probabilidad de tener crisis epilépticas o un poco más. Y esto hace que este sea el paciente que uno quiera seguir monitorizando porque es probable que en algún momento tenga una actividad vital, por lo menos clínica, o sin una manifestación muy evidente. También la otra razón de por qué se pide estos estudios es para muchos, es claro que algunos pacientes tienen una crisis epiléptica con una manifestación clínica muy aparente, una crisis tónico-clónica, una crisis focal muy, 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 muy clara. Pero después el paciente puede no recuperar el estado de conciencia y sigue sin volver a su estado basal que no lo recupera. Y después el paciente en estatus epiléptico no convulsivo en donde los signos se vuelven sutiles. O sea, la manifestación clínica, pues, o ninguna o sutil y como había notado anteriormente, una desviación de la cabeza, un twitching facial, una sacudida, una extremidad. Ahora, la razón es que estos pacientes, a medida que la manifestación clínica es menos aparente, tienen más riesgo de tener una morbididad importante y también de mortalidad. Ahora, cuando uno mira pacientes en unidades de cuidados intensivos, ¿cuál es la incidencia de crisis en las unidades de cuidados intensivos? Es un número es fluctuante mucho al 34%. Y va a depender del tipo de paciente que uno tenga. Si usted es una unidad de cuidados intensivos que admite de todo, pues, el número es bajo. Por eso, si es una unidad neurológica, el número puede subir al 34%. ¿Cuánto debe durar un estudio en un paciente con sospecha de estatus epiléptico? Lo que se habla es, en promedio, en 24 horas, lo que la mayoría de la gente recomienda. Y se sabe que a las 24 horas, el 92% de las crisis epilépticas se han detectado. Muchas crisis no son continuas, sino que aparecen en ciertos momentos, pero ocupan una parte importante del registro electrónico es bariográfico para ser considerado un estatus epiléptico. Y eso se logra en el plazo de 24 horas. Uno tiene un número bastante bueno, le quedaría un 8% de por medio. Pero si ustedes ven, cuando uno se va a 48 horas, sube únicamente un 1% adicional, que es el 93%. O sea, en términos generales, 24 horas es bien. Sin embargo, hay personas que dicen que uno podría, si tiene recursos limitados o costos, podrían ser cerca de 12 o 6 horas. Cuando uno mira estudios en niños, hay estudios en niños que muestran que si en un estudio de 6 horas no hay presencia de actividad epileptiforme, el riesgo de crisis epilépticas en niños puede disminuir hasta cerca de solo el 5%. O sea, da un porcentaje bastante razonable. Hay, sin embargo, pacientes que sugieren, si hay factores de riesgo para que el paciente esté en estatus epiléptico, por ejemplo, un arresto cardíaco prolongado con hipoxia, el paciente que puede estar seado y que no podemos hacer el seguimiento claro. Estos pacientes se recomienda hacer por lo menos 24 horas. Y hay quienes dicen, si el paciente tiene anormalidades electrones falográficas, si tiene un antecedente de crisis previa, uno debería prolongar el estudio hasta 48 horas. Ahora, también es sabido que algunos pacientes pueden tener crisis epilépticas que no son detectadas en los registros electrones falográficos. Y eso, obviamente, hay regiones que son profundas, como pasa simplemente con el área de la insula, la región pura misial, cuando uno habla de zonas como el símbolo, pues no va a haber absolutamente nada. Y hay pacientes que solamente se va a ver la actividad epileptiforme cuando uno coloca un electrodo profundo. Y hay quienes hacen registros de electrones falográfica prolongada y colocan un electrodo profundo en pacientes que tienen un trauma clanecefálico y tienen un área de contusión, y pacientes con hemorragias o adrenalidad. Y ahí pueden detectar crisis que no se están viendo en el trazado electrones falográfico balsal. Ahora, los patrones difieren en el estatus epiléptico. Uno puede tener pacientes que tienen crisis generalizada dentro de un estatus epiléptico, pacientes que pueden tener crisis focales que progresan a una crisis bilateral, pacientes con crisis focales motoras con una manifestación clínica clara, o pacientes que están en estatus epiléptico sin manifestación clara, en donde este paciente puede estar en un estatus epiléptico no convulsivo generalizado, como pasaría en un estatus de ausencia, que no es muy frecuente, o en un estatus de crisis focal sin manifestación clínica aparente, que sería un estatus no convulsivo. Y los criterios de actividad dictal electroencefalográfica, entonces hay varios. Hay criterios de crisis epilépticas en estatus que son el resultado del continuo dictal e interictal. Y se utilizan dos términos, o sea, utilizan el término de crisis electrográfica y la crisis electrográfica es una actividad que debe tener por lo menos más de 2.5 Hz la actividad y que dure más de 10 segundos. En el continuo dictal e interictal se puede aceptar que la actividad sea más lenta de 2.5 y esto de los 2.5 está basado en el hecho de que uno puede tener pacientes con síndrome de menos gasto, en donde las descargas son generalizadas de puntas o espigas con actividad lenta a menos de 2.5 Hz, 1.5 o 2 y estos pacientes no están en estatus. Pero en la parte de arriba, como decía yo, en el continuo de interictal e interictal se acepta siempre y cuando uno vea variabilidad, vea cambios, el paciente no recubre conciencia y si uno da medicamento, el paciente mejora. Volviendo nuevamente entonces a las crisis electrográficas, igualmente en neonato se acepta el término de 10 segundos para hablar crisis electrográfica. ¿Qué característica tiene? Es una crisis que no tiene manifestación clínica. Si uno tiene manifestación clínica, pues uno dice que es una crisis electroclínica. Entonces tiene manifestación eléctrica y manifestación clínica. Y el estatus va a tener lo mismo. Tenemos el estatus electrográfico, en donde vemos una actividad lenta, que tiene más de 10 minutos de duración en forma continua o una actividad que ocupa el 20% dentro de una hora. Entonces durante el lapso de una hora, por lo menos el 20% está ocupado por actividad lenta. Esto es una actividad que debe tener progresión, que generalmente cambia la amplitud y cambia la frecuencia. Y esto sería un estatus electrográfico. El estatus electrográfico implica que no hay una manifestación clínica evidente. Si yo tengo una manifestación clínica evidente, lo que llaman estatus electroclínico, en donde hay manifestación eléctrica y manifestación clínica. Esto sería, y esto es el trazado electroencefalográfico ICTAL de un paciente con descargas generalizadas, periódicas, lo que llaman GPDs, que son descargas periódicas generalizadas. Este es el caso de un paciente con post-reanimación y un estatus de mioclonia. Estos pacientes, uno tiene estas descargas de puntas acompañadas posiblemente de atenuación del trazado y actividad lenta y que repiten más o menos en forma regular cada segundo. Estos son pacientes que con frecuencia tienen mioclonias y en donde la mayoría de las veces el promóstico va a ser malo y son pacientes con lesión cerebral importante. En algunos pacientes no vemos actividad ICTAL y es lo que se ha llamado un término nuevo que la llaman BIRS o actividad ICTAL electrográfica breve. Es una actividad que tiene en menos de 10 segundos y tiene una característica que es una actividad que tenga como esto. Es una actividad que progresa, es una actividad que va cambiando en amplitud y se puede dispersar a otros sitios y son el preámbulo de que el paciente va a tener crisis. Siempre que uno ve estas descargas periódicas breves y tales breves, lo que uno sospecha es que yo comienzo a ver si este paciente en algún momento va a tener una crisis. Entonces es un buen dato incluso para dar tratamiento en algunos pacientes. Nuevamente, la actividad que tiene un cierto cambio, pero ustedes ven que dura alrededor de 2 segundos y para y puede llegar hasta 10 segundos. Nuestra misma actividad con una mayor progresión, miren que la actividad está haciéndose un poco más larga en duración. Posteriormente, la crisis, la actividad supera los 10 segundos y esto ya comienza a ser una actividad vital. Y ahí ven a una actividad que está básicamente sobre la región al cuadrante posterior de la hora. Yo me devuelvo aquí, ven la actividad que se ve bilateral pero predomina en el cuadrante posterior derecho y aquí la actividad comienza a tener cierto cambio en cuanto a frecuencia, en una actividad rápida sobrepuesta y este es un paciente que estaba en un estatus focal y ven como esa actividad progresó después de lo que eran descargas periódicas breves que son como se había dicho lo que llaman los BIRS que los llaman también un premonitorio de crisis. Nuevamente el cuadrante posterior si ustedes van a ver va a ser una actividad que tiene cierta evolución. Nuevamente aquí comienza una crisis en el paciente que habíamos visto las crisis breves y esto es algo que podemos ver en pacientes con registros electrocardiográficos de estatus aquí el electro está completamente atenuado y posteriormente entre T6 y la región parietoxipital cuadrante posterior derecho comienza uno a ver una actividad que comienza a tener cierta ritmicidad que va progresando como en este caso que vemos algo de radiación a la región del cuadrante posterior del lado contralateral y donde esta actividad desaparece. Nuevamente una actividad que es de baja amplitud que comienza a tener ritmicidad igualmente cuadrante posterior derecho y que termina. Este es otro patrón también de un paciente en estatus epiléptico entonces recuerden que uno para que la crisis se haitale electrográfico que va a tener más de 10 segundos esta es una pantalla que tiene 12 segundos y así dura más de 10 segundos la actividad en forma continua o el 20% de una hora es un estatus desde el punto de vista electrográfico. Esta es una actividad que comienza en la región parietal izquierda este es un paciente sin ninguna manifestación clínica evidente pero que está comenzando a tener una actividad ictal y son áreas que pueden en algún momento aparentemente ser silenciosas en donde vemos que la actividad va aumentando en amplitud un poco va a ir cambiando en frecuencia y miren como la actividad nuevamente aquí es reemplazada por una actividad rápida la región parietal izquierda y termina. Vamos a ver otro paciente también con una actividad que comienza en la región temporal posterior miren que esta es una actividad rápida de baja amplitud que lo que va a ver es progresión de esta actividad esta actividad inicialmente una actividad que uno tiene que estar seguro es que el electroencefalograma tenga una buena impedancia que no esté con impedancias altas y que no va a ser un artificio pero van a ver que esta actividad va a aumentar en tamaño en amplitud y va a disminuir en frecuencia y seguramente se debe irradiar algunos otros sitios aumenta la actividad lo cual uno comienza si esto es una actividad ictal en la región temporal posterior de 5 miren como la actividad aumenta en amplitud comienza a verse en otros lados que incluso simula un ritmo dominante posterior disminuye en frecuencia y ya se compromete la región parazagital esta actividad miren toda la región parazagital izquierda comienza a tener actividad más lenta aquí también en el cuadrante posterior donde estamos viendo la actividad se vuelve más lenta bueno pasamos a otro tipo de registro en donde está viendo también una actividad que es anormal predominantemente en el cuadrante posterior a derecho la parte inferior corresponde a algo que se ha vuelto muy importante hoy en día en los estudios de pacientes que tenemos en las unidades de cuidados intensivos y es el eje cuantitativo el eje cuantitativo lo que vamos a utilizar estos se llaman tendencias hay diferentes tipos de tendencias y la recomendación es combinar diferentes tipos de tendencias cuando estamos evaluando un paciente en las unidades de cuidados intensivos ¿qué ventaja tiene? en la parte superior yo tengo 12 segundos en la parte inferior uno puede tener el tiempo que uno quiera yo en mis pantallas utilizo 6 horas hay personas que utilizan 4 es raro que hay gente que tenga más de 6 horas en la pantalla ¿qué va a ocurrir? cuando una persona llega incluso un personal de enfermería o técnicos que no tienen entrenamiento en registro de electrones falográfico cuando uno les muestra este tipo de gráficas y les muestra esto corresponde a actividad anormal la persona con solo en la pantalla puede saber qué ha pasado en las últimas 6 horas y aquí tenemos obviamente la hora en que está ocurriendo el evento cuando yo miro el registro tengo que mirar en la parte inferior donde voy voy en este segundo este es el momento que estoy evaluando en esta pantalla y vamos a tener lo siguiente esto es lo que llaman densities de la espectral array o espectrograma de densidades o algunos también de colores también espectrograma de colores y en donde aquí tengo el lado izquierdo el derecho uno puede también separarlos en regiones parasagitales y regiones temporales y abajo tengo algo que es el electronesfalograma de amplitud que es amplitud integrada este inferior es muy utilizado en las unidades de cuidados intensivos de neonatos nosotros tenemos un programa de hipotermia y hacemos registros de cerca de 3 días y medio durante todo el tiempo de la hipotermia y han sido bastante únicas para registrar crisis y que el personal de enfermería lo pueda reconocer si miran esta gráfica que se ve esta morfología ponen a crisis epilépticas aquí el paciente hace una una un estatus y nuevamente comienza a tener crisis mucho más seguidas en donde todo este tiempo este es un paciente que está en un estatus epiléptico con un muy breve lapso pero aquí vemos un par de crisis esto que se ve blanco que resalta aquí este mismo paciente este momento que está haciendo la actividad y tal corresponde a este periodo entonces aquí lo que sabemos es que este paciente está en un estatus y yo no estoy viendo manifestación clínica aparente está en un estatus epiléptico no compulsivo y lo que debe hacer es sedar el paciente aquí ven que el paciente sigue en crisis esta es la siguiente parte del estudio en donde el cuadrante posterior está evolucionando una actividad más lenta en este registro lo que vamos a ver ahora es que la actividad y tal está progresando y corresponde a este momento donde ven esta línea roja y así ven el paciente bien en estatus epiléptico hay una pausa hay un par de crisis y esto seguramente corresponde a un periodo de sedación donde ven que desaparece la actividad que hay en el eje cuantitativo y nuevamente el paciente entra de nuevo en estatus epiléptico esto es una comparación de que pasa cuando se revisa un tiempo determinado de una videotelemetría cuando miramos una videotelemetría en tiempo real en donde miramos cada EPOC revisamos completamente el registro lo que está en rojo es lo que los revisores de cada uno de estos estudios se demora el tiempo que uno demora lo que está en color verde corresponde a la revisión del eje cuantitativo más una revisión de parte del trazado sobre todo la parte que le mal le interesa a uno pero donde uno busca esos elementos que parecían crisis en el cuantitativo y le da una revisión al trazado que es lo que de todos modos se recomienda y la parte inferior en color azul lo que cada uno de estas personas se demora en revisar un eje cuantitativo la conclusión de esto es que como ustedes vieron un eje cuantitativo nos permite en forma rápida poder mirar qué ha pasado en las últimas seis horas que es lo que les mostraba yo ahora este paciente está en estatus epilético solo hubo un periodo corto donde seguramente el paciente se cedó y el estatus desapareció si yo me pongo a revisar el registro como lo hacemos habitualmente cuando leemos una biotelemetría epoc por epoc obviamente demoró mucho más tiempo entonces esto es más útil desde el punto de vista práctico esto corresponde a otro eje cuantitativo en donde se utiliza lo de arriba izquierdo derecho izquierdo derecho izquierdo derecho estas dos y esto corresponde a un espectrograma de ritmicidad esto es un programa de tendencias únicas exclusivamente de un programa que se llama persis y en donde básicamente cuando ustedes ven algo de un color azul más intenso como esto que se ve aquí esto que se ve de color azul intenso que hace un ascenso y descenso corresponde a una crisis epiléptica aquí hay una aquí hay otra y aquí hay otra y aquí tenemos básicamente un periodo no muy largo de tiempo en donde simplemente estamos evaluando un periodo corto de actividad y tal este es el fast Fourier que es también el mismo espectrograma de citometrías en donde el DSA que es el de citometría espectral array en donde yo veo esto es actividad delta pero uno ve como cuando uno prende una fogata esto esto que tiene como un color entre amarillo y verde que se eleva yo les digo que el ejemplo más bonito es como cuando uno prende una fogata hay tres una dos y tres y concuerdan con las que yo tenía del espectrograma de rinicidad esto corresponde a esto habitualmente el de asimetría relativa el color rosado corresponde al lado derecho y el azul corresponde al lado izquierdo y fíjense que aquí hay un cambio a un color más azul y a un color más azul y un color más azul donde le hice estas crisis corresponden al lado izquierdo y luego de la crisis queda de color más rojo que corresponde al lado derecho simplemente por el agotamiento que hay luego de la crisis este es un estudio nuestro de nuestro hospital en donde tengo lo mismo el DSA del espectro array lado izquierdo lado derecho el de amplitud integrada que les decía yo que es bastante interesante para estudios en niños y esto es el de poder y lo que asimetría es en poderes lo que se ve es esto aquí yo tengo un periodo de cuatro horas en la parte superior y abajo cuatro horas son ocho horas en total y si ustedes ven esto corresponde a una crisis epiléptica y esto corresponde a una crisis epiléptica fíjense nuevamente que si uno sin saber de la transparografía ve esto uno fácilmente dice hay dos crisis estos izquierdos estos derechos y uno dice hay dos crisis que provienen del lado izquierdo esto tiene mayor amplitud parece una fogata se ve bien prendido en el lado izquierdo y en el lado derecho no el de amplitud integrada la que uno vea esta onda la que tenga más amplitud de donde proviene la crisis entonces izquierda y que es el de poderes absolutos no es tan claro pero si le demuestra a uno que hay un cambio y que es un cambio bilateral es mucho un poquito más difícil de interpretar de que lado viene y hay quienes le dicen a uno mire siempre tenga varios tipos de tendencias uno puede tener fácilmente cuatro o cinco tipos de tendencias diferentes porque cada paciente se comporta distinto desde el punto de vista de los mismos el transparograma de amplitud integrada nuevamente una crisis en el lado izquierdo tiene mayor amplitud y es como una fobata más grande en el lado izquierdo que el lado derecho aquí hay una segunda el de amplitud integrada también muestra que viene más del lado izquierdo y esto nos puede ayudar a que sea fácil el reconocimiento de crisis epilépticas ¿qué ventajas entonces tiene el eje cuantitativo? uno identificación muy rápida de crisis epilépticas que pueden ser ocasionales fíjense que este paciente en el lapso de 12 horas tiene cuatro crisis entonces si uno no está mirando la pantalla continuamente o hay alguien que esté leyendo los estudios no se da cuenta que este paciente tuvo cuatro crisis en 12 horas lo otro le puede ayudar a mirar dónde están localizadas la frecuencia y la duración uno puede saber cuánto dura una crisis de esta también uno puede evaluar en estos estudios asimetrías en el registro de la educación falográfico cuando ya uno logra experiencia puede saber si la persona está despierta o dormido si hay patrones rítmicos o hay patrones fluctuantes en el tiempo ahí obviamente como con todo desventajas las desventajas están en crisis de muy corta duración y de baja frecuencia pueden no verse entonces cuando la frecuencia es muy baja cuando la crisis dura muy poquito tiempo cuando es muy limitada a pocos electrodos puede uno no visualizarla y el otro punto es los artificios pueden ser fácilmente confundidos con la actividad y tal cuando uno ya logra experiencia uno sabe diferenciar un artificio pero sin embargo ¿cuál es la recomendación? la recomendación es de que siempre siempre uno revise el registro de la tecnología falográfico completo no se concrete únicamente a ver lo que vio en el eje cuantitativo sino hay que revisarlo absolutamente todo este es nuevamente otro estudio de la tecnología falográfico donde tenemos tres crisis una dos y tres en este lapso de seis horas miren la amplitud integrada que se ve también perfectamente bien esta elevación entonces fácilmente uno puede decir tres este momento donde está esta línea es el que estamos evaluando aquí y ustedes ven que comienza a haber una actividad y tal aquí comienza a haber una actividad y tal que va a tener progresión y que es lo que estamos viendo ahí está la crisis miren me voy a volver como esta actividad que es como una llamarada la cojo desde el principio cuando la crisis está comenzando cuando la crisis va avanzada este punto va sobre la mitad y ya termina nuevamente este es otro paciente en un estatus epiléptico este es el momento del estatus esto todo esto corresponde a una crisis epiléptica una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y fíjense que en el de amplitud integrada uno de estas elevaciones todo esto corresponde a una crisis epiléptica cuál es el artificio cuando ustedes ven en la amplitud integrada algo como esto que tiene múltiples colores que va hasta arriba esta 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 y estas dos al inicio estos son artificios este periodo que yo veo sin absolutamente nada corresponde a un momento donde el paciente está sedado se logra sedación miren que aquí abajo la crisis epiléptica desaparece completamente o sea aquí el paciente deja estar en estatus entonces es una forma rápida de saber cómo fue nuestra respuesta a la medicación nuevamente tenemos el paciente aquí crisis que son bilaterales esto que parecía una crisis acá la la evolución cuando la crisis desaparece porque el paciente lo sedan o sea se aumenta la sedación y este es un paciente en un estatus epiléptico bilateral en donde ustedes ven una actividad que tiene morfología que sugiere casi como actividad trifásica y todo esto corresponde a una crisis prolongada una crisis larga y por qué se aplana aquí completamente porque el paciente se ceda este es el momento en que ustedes ven que termina la crisis epiléptica acá fácilmente uno ve que el paciente se cedó y el paciente dejó de ver actividad dejó de ver actividad eléctrica porque la sedación es bien importante y no permite ver absolutamente nada pero veo que desde el punto de vista estatus epiléptico las crisis desaparecieron en forma completa nuevamente aquí el paciente estamos mirando este momento en donde la actividad está atenuada el paciente está sedado y miren que aquí arriba se ve una actividad un poco más rápida esto corresponde a actividad rápida que vemos en pacientes con sedación con barbitúricos aquí una crisis pequeña aquí nuevamente el paciente con otras crisis que persisten a pesar de la sedación pero que son más pocas que las que habíamos visto inicialmente este es un paciente en un estatus epiléptico no compulsivo con alteración del estado de conciencia sin manifestación clínica evidente desde el periodo del registro de electrones falográfico similar a la gráfica anterior después se pierde completamente la actividad por sedación termina aquí la crisis el paciente está sedado y desaparece completamente y aquí tenemos dos episodios donde el paciente está completamente sedado hay algo de actividad hay algo de actividad que vuelve y aparece en forma intermitente durante el registro o cuando logramos permitirnos tener algo de actividad eléctrica eléctrica como en este caso en un paciente que está con un patrón de supresión puede haber este tipo de actividad en lo que es el pulse supresión y algo de actividad pero se atende de una forma rápida este es el patrón de supresión aquí que se ve aquí y este es un patrón completamente atenuo para la sedación ¿cuándo terminar el registro electroencefalográfico en un paciente en estatus ecléptico? la mayoría de la gente acepta que 24 horas después de la última crisis es el momento en que uno ya puede terminar de quitar el electroencefalograma continuo sin embargo si el paciente algunos los tienen sedados obviamente en las unidades de cuidados intensivos lo que hacemos es continuar con el estudio mientras se va retirando la sedación para saber que el paciente no recae nuevamente en estatus ¿cuáles son las conclusiones finales de esta conferencia? uno que el electroencefalograma continuo tiene la gran ventaja y obviamente el registro electroencefalográfico con video tiene varias razones de hacerlo y son condiciones asociadas al estatus epiléptico cuando tengo un paciente en estatus epiléptico el paciente se trata el paciente se despierde está completamente anormal realmente no tiene ninguna razón de hacer un estudio continuo es decir ve a uno en el electroencefalograma si quiere evaluar algo descarga si quiere decir son generalizadas sofocadas pero el video tiene una buena cabida cuando el paciente no tiene una recuperación completa del estado de conciencia luego de que hubo una crisis epiléptica en donde uno dice este paciente debe estar en un estatus epiléptico no compulsivo obviamente paciente se sospecha de estatus epiléptico no compulsivo que a veces nos pasa en la opción de cuidados intensivos que lo llaman porque un paciente no recupera el estado de conciencia como estaba antes y el paciente no está sedado otra razón son pacientes que fluctúan en estados de conciencia a veces alguien lo valora y lo ve estuporoso después alguien lo ve como desvierto y nuevamente alguien lo encuentra en coma y uno dice algo está pasando aquí este paciente fluctúa y es probable que esté en un estatus epiléptico no compulsivo lo otro es valorar la sedación de pacientes que se está haciendo sedación por diferentes razones nosotros tenemos pacientes con hemorragios de sedación niños con hipotermia pacientes con hipertensión endocriniana o pacientes con trauma crónico severo que están sedados a otras razones de valor pacientes con eventos paroxísticos no determinados queremos saber si tiene o no un estatus epiléptico y cuando se habla del tiempo razonable de un epidotelemetría en un paciente que tenemos sospecho de estatus epiléptico la recomendación son 24 horas la recomendación es de una vez se haya hecho diagnóstico de estatus epiléptico continuar el estudio al menos por 24 horas luego de la última crisis y algo también importante es que el eje cuantitativo como ustedes vieron se ha vuelto una herramienta bien importante para reconocer en forma rápida en un determinado periodo la presencia de crisis epilépticas que va a mejorar el pronóstico del paciente va a disminuir mortalidad y va a ser útil que el personal no ha entrenado reconozca fácilmente por una gráfica si una persona está teniendo o no crisis epiléptica gracias por haber estado en esta conferencia gracias gracias gracias